El presunto autor de la muerte de un joven de 16 años el pasado 24 de julio de 2015 se ha entregado a la Policía Nacional tras mantener desde hace algún tiempo negociaciones con varios agentes del cuerpo. El detenido de 19 años sin antecedentes previos y conocido como el loquillo disparó en la mejilla derecha a la víctima en el barrio del Príncipe en mitad de un altercado y aunque ésta fue trasladada al hospital universitario, nada se pudo hacer por su vida ya que el disparo le había atravesado también el cuello. Las posteriores investigaciones policiales identificaron al autor de estos disparos. Los agentes iniciaron entonces una búsqueda que desembocó en unas negociaciones y la posibilidad de entrega voluntaria del loquillo, quien ya ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Ceuta. La muerte del joven Yusef de nacionalidad española supuso la primera por causas violentas el pasado año. Finalmente sí habrá policía local en las playas durante la temporada de baño. Eso sí, al igual que en años anteriores, no será en todas. La Rivera, El Chorrillo y Benítez volverán a contar con la presencia de los agentes en las mismas condiciones que el pasado verano, con 12 agentes por cada uno de los turnos. De este modo, el Gobierno ha vuelto a rectificar para poner fin a la polémica generada el pasado viernes con las declaraciones del consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno, en las que aseguraba que la policía local no estaría este verano en las playas. Y en cuanto a la policía local, este año no va a prestar sus servicios en las playas. La concesionaria de la vigilancia de las playas se hace cargo de la vigilancia y va a estar apoyada también por trabajadores del plan de empleo. Esta información era corregida en la misma tarde del viernes por el Gobierno, que indicaba en aquel momento que la presencia policial se limitaría a una patrulla itinerante que recorrería todas las playas de la ciudad, para definitivamente ser de nuevo modificada con el mantenimiento del servicio en las mismas condiciones que el pasado verano. Esta rectificación, han informado fuentes de la ciudad, se ha debido a una reflexión más profunda sobre la situación y a la atención a la sensibilización de la ciudadanía con la necesidad de la presencia de la policía local en las playas. Estas mismas fuentes han explicado que el principal problema residía en la adquisición de nuevos compromisos por parte de la policía local desde el pasado verano, principalmente en la presencia de tres turnos de vigilancia, 24 horas en la promoción de viviendas de Loma Colmenar, a la espera de su adjudicación definitiva. La decisión se tomaba en una reunión que tenía lugar este lunes y en la que junto al presidente de la ciudad y el consejero de Gobernación estaba presente el superintendente en funciones de la policía local. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su satisfacción porque el Gobierno haya decidido incluir algunas de sus propuestas en la elaboración de los listados de adjudicatarios de los planes de empleo. Esta información se transmitía a la Comisión Informativa de Presidencia, Gobernación y Empleo, que se celebraba este lunes y en la que se trataba la puesta en marcha de estos planes. Entre las propuestas admitidas por el Gobierno se incluye la reserva de un cupo de entre el 8 y el 10%, siempre dentro de los colectivos prioritarios y de exclusión social, que se destine a personas que tengan la condición de familia monoparental. Igualmente, el Ejecutivo ha tenido en cuenta, explica a los socialistas, un apartado específico orientado al apoyo de las personas mayores, específicamente en el programa de apoyo a políticas destinadas a la inclusión social. Pese a esta satisfacción por la inclusión de sus medidas, el portavoz del PSOE ha echado en falta una componente formativa paralela y simultánea a los programas del Plan de Empleo, uno de los objetivos de su partido a través del que pretendía orientar las políticas de empleo hacia la formación para que una vez terminado este periodo de contratación, la formación pudiera servir para que los beneficiarios accedan a un empleo. El Partido Popular continúa este martes con su actividad previa al inicio de la campaña electoral, una campaña que, tal y como indicaban este lunes, se va a centrar en la calle y el megáfono, pero también en la presencia del partido y su actividad en las redes sociales. Precisamente este martes, esta última, es uno de los asuntos prioritarios con la reunión del Grupo de Redes Sociales del PPCUT, en la que participan los candidatos al Senado y vicecoordinadores de campaña, Guillermo Martínez y Fátima Mohamed. Entre tanto, el candidato al Congreso, Juan Bravo, se ha trasladado este martes a Madrid para participar en la presentación a nivel nacional de todos los números uno a la Cámara Baja, un acto con la intervención tanto del presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, como de la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. La jornada la han aprovechado también los populares para poner sobre la mesa su compromiso con la libertad de educación de las familias. El Partido Popular ha manifestado que, ante la persecución que se está llevando a cabo en algunas autonomías por gobiernos que han calificado de extremistas, como el de la Comunidad Valenciana, donde han asegurado se ve amenazado el derecho constitucional de las familias a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, el Partido Popular seguirá dando la batalla por la libertad. Los populares se han comprometido a garantizar tanto la educación pública de calidad como el derecho a escoger una educación concertada de acuerdo con las preferencias y convicciones de cada familia. Izquierda Unidad Ceuta se ha pronunciado varias semanas después de que su formación alcanzara un acuerdo con Podemos para concurrir de la mano a las generales sobre este acuerdo y el encuentro mantenido con los representantes de la formación de los círculos en la ciudad. A pesar de calificar el encuentro como satisfactorio y asegurar que son muchos los puntos en común, los representantes de Izquierda Unidad Ceuta han explicado que realizarán campaña por separado al no haber llegado a un acuerdo respecto a los candidatos que representarán a la coalición en los comicios del 26 de junio. Para Izquierda Unidad, a Podemos Ceuta no le ha quedado claro que es una coalición ni en qué consiste la negociación. Es por ello que, aunque no piensan apoyar a partidos o grupos hostiles, tampoco realizarán campaña con Podemos. Igualmente, han asegurado que cuando los integrantes de Podemos empiecen a dirigir su propio destino, sin la influencia de entes externos, les encontrarán con los brazos abiertos. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha desplazado hasta la ciudad autónoma para ser el encargado de la clausura de las séptimas jornadas políticas de Ceuta. Antes de ese momento, Lesmes ha tenido también una apretada agenda que ha incluido un encuentro con jueces y magistrados de Ceuta con el fin de conocer de primera mano la situación, las necesidades y los principales problemas de esta ciudad, teniendo en cuenta que es la primera visita que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial realiza a la ciudad autónoma en los dos años y medio que lleva de mandato. Tras esta reunión, Lesmes también ha tenido la oportunidad de firmar en el Libro de Oro de la Ciudad. El máximo representante del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial han formado parte de la clausura de unas jornadas que han logrado reunir, entre otros, a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, así como a magistrados del Tribunal Supremo o la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. El primero en intervenir en la clausura de estas jornadas ha sido el director académico de las mismas, quien ha hecho mención a la consolidación de esa cita que se ha convertido en un referente a nivel nacional. También se ha referido a la dificultad de ejercer esa profesión en Ceuta. Quienes ejercemos la jurisdicción en esta ciudad en unas condiciones muy especiales, con un plus de complejidad, penosidad y peligrosidad que no se perciben si se miran los fríos números estadísticos, necesitamos el constante apoyo del órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, el presidente de la ciudad ha valorado la creación del premio Manuel de Olimencia por parte del Colegio de Abogados de Ceuta. Un maestro, porque es un abogado, porque es un ceutín nacido en ronda y un español de categoría superior. Y porque es, además de todo eso, un buen hombre, en el amplio y poético sentido de la palabra bueno. El último en intervenir ha sido Lesmes, quien se ha mostrado dispuesto a repetir en próximas elecciones de esas jornadas. El presidente del Tribunal Supremo considera clave la formación para dar la mejor respuesta posible. Es necesario que esa respuesta sea justa. Y para que la respuesta sea justa, es necesario que sea una respuesta de calidad, que esté bien fundada en derecho, y para eso es preciso que el juez esté bien formado. Y es necesario también que sea una respuesta pronta. Sevilla ha albergado la reunión de la Comisión Mixta Hispano-Marroquí de Protección Civil, que ha estado presidida por el subsecretario del Ministerio del Interior y por el director de Migración y Vigilancia de Frontera de Marruecos, y que ha servido para que los dos países hayan renovado su compromiso, para que la operación Paso del Estrecho 2016 se desarrolle con normalidad, fluidez y seguridad. Tres objetivos que, según el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, se consiguieron en 2015, año en el que se superaron los 2.800.000 pasajeros, máximo histórico de la OPE, y los 620.000 vehículos, confirmándose la tendencia a la alza experimentada de los últimos ejercicios. Aguilera, sin embargo, ha apostado por redoblar esfuerzos y, de hecho, se han celebrado más de 30 reuniones de coordinación general y otras tantas a nivel provincial. La operación Paso del Estrecho tendrá de nuevo dos fases, la de salida del 15 de junio al 15 de agosto y la de retorno del 15 de julio al 15 de septiembre. Dentro de la fase de salida, el calendario acordado prevé que los días más críticos sean los de finales de julio y los primeros de agosto. En la fase de retorno, se estima que las mayores aglomeraciones se producirán entre el 25 y el 28 de agosto. En ambos periodos, se ha contemplado la posibilidad de la intercambiabilidad de billetes, así como la restricción del paso de vehículos en el puerto de Tarifa. El Plan Especial de Protección Civil para la OPE de este año contempla además un reforzado dispositivo de seguridad y un incremento de la colaboración entre las policías españolas y marroquíes. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha contratado a sí mismo a 74 técnicos, entre traductores y asistentes sociales, que trabajarán en los puertos que enlazan España con marruecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!